Música Música Vamos a usar el fucking quiver Música 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 Vamos a sacar crit multi de abajo Música 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 3 chance, no quiero creer un multi ahi esta, pero tengo que anular cual me recomienda terminar de craftear ahmmm, la de la derecha es más fácil hacerla el video que subí está explicado como craftear el Quivers necesito pegar un annulcement necesito pegar un annulcement lo pegué, lo pegué, ok, ok ahora necesito, probablemente necesito comprar divine exalted annulce a ver si me trolea esto annul roll attack mods nooo tier 5 bro, que paja por favor, no me pegué nooo mierda ok, necesito annulce ok, annulment esta hueá de mierda esta hueá de mierda ok ya me quedo con eso, porque no me queda mucho divine para rolearlo más que es que es bien en chat tiene 1 life, tiene 3 damage with boss es fine el crit chance con crit este pam, habemos bow osea quiver, perdón este es esto, ok tiene 1 lightning el 1 lightning el 1 lightning el 1 lightning el 1 lightning y el 4 lightning sacamos, tier 1 lightning con 30 hay que sacar la cuenta lightning lightning damage tier 1 es y el 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 la Caos, come on me Tira uno fire, fuck Fuck Tira seis lightning, come on Conche tu madre Tira ocho lightning Tira dos, nooo No, Tira dos, conche tu madre Fuck Tira dos, muy peca Tendiam que ter uno Tira uno, caos Tira seis Tira tres lightning Tira dos lightning Tira dos colds Tira cuatro lightning Tira cinco lightning Tira dos lightning Tira dos lightning Tira tres lightning Tira uno Tira uno Open, open Uf Uh Uf Uf Vamo Tengo que limpiar ese sufix No tengo que anular weon Yes! No tengo que anular Traffic canna be change scouter Ok... Que rico si... Uh weon, estaba asustado Perfect canna be change de nuevo Um... Pledor No lo comas ahí Ok... Quiero la gamba gripe ApuestasавOR Apuesta, 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 apuesta ¿A cuánto costó de 6 Divinx? Ok, Spine Apuesta bueno, apuesta bueno Tengo que sacar el prefix, please Apuesta, 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 apuesta Apreta una puerta, una puerta, una puerta... No te sale, ya se cerró, ya se cerró creo, aquí va. No, le puse el de caos. ¡Los hice mirar! ¡Los hice mirar conchetumadre! ¡Los hice mirar, hijos de perra! ¡Los hice mirar conchetumadre! ¡Los hice mirar conchetumadre! ¡Los hice mirar conchetumadre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dos reds, dos blue... What? 6, dos, dos, dos... Un red y un blue. Ah, me lo querí dar ¿De los tomos? One red, one blue Ah, facilito Para mí en el Sponge, por favor Para mí en el Sponge, por favor Sponge, por favor, enlistad Bro, voy a tener que venderme otro huevo para comprarme las Power Runners A ver, vamos a hacer el ayewel esta Pero no se pasó la influencia en ese lobo No tengo Nulls Un minuto de damage Un minuto de damage Ok, ojito Nooo Fuck Bueno, Nulls Ehh... Ah, no, no. Jajaja. Valeo, pico. Chago. 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 Eh, no cacho, Vermilion Es que está muy nerfiado eso, mierda Ya, po Pero sé que no se pueden pasar fractures a otra base Medium damage, unrolar el frozen, no Attack speed, come on man, attack speed Come on dude No, eh, no se pueden mezclar dos fractures Y si, creo que, podéis pasarle modos a la base de fractures Pero tiene que elegir la base que tiene fractures, creo No se, bueno Vale pico, el recombinante lo hicieron cagar, güey Si, valen cayampa Lo hicieron, valen muy pe... Bueno, en comparación como estaban antes valen pico Pero le estáis tirando 3 blue, yo llevois Con 3 blue, debería salir relativamente rápido Attack speed, back Vale Oh, bueno, flanching, podéis intentar igual Yo lo hice con 3 blue ¡Gracias! 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 Está decente Está usable ese En vez del Minion Life, mejor Attack speed Pero sea, sí está usable No, eh, por favor No, eh, no, eh, no No, eh, no, eh, no La otra parte L�� » Que le decente Lo que sea, la otra parte Que le decente Llegó Llegó En vez de O Gracias por ver el video. 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 Blind bro. Listo. Tengo otra... No pierdo... No pierdo... No pierdo...